¡Suscríbete al canal! Otro día, no me acuerdo qué día fue, el otro día les pregunté si preferían ver cómo peino mi cabello ya que está así cortito o mis canciones top del mes y ustedes sugieron este video. Y aparte cuando subí el video pasado, el de tomando fotos cool en lugares feos, varios de ustedes me han mandado un tweet, comentarios pidiendo que hiciera un video enseñando cómo peino mi cabello. Así que pues aquí estoy para enseñarles, para mostrarles. Les iba a mostrar nada más este peinado, pero después dije no. También es que enseñar este otro porque me fascina. Me encanta, me encanta, me encanta. Así que si les gusta mucho este video o si les gusta poquito, de todos modos, denle like acá abajito. También se pueden suscribir y prender las notificaciones para que lleguen todos mis videos nuevos cada vez que lo suban. Siempre que digo eso siento que... ¿Qué es lo que se llama? Palabras. Siempre que digo eso siento que es como un trabalenguas y lo tengo que decir rápido y estoy súper nerviosa de mí cuando termino de decir todo eso. Y sigo hablando rápido, no sé por qué. Claro que te presiona. Pero sí, también me pueden seguir en Instagram que es donde Cade siempre anuncio cualquier cosa que esté pasando, lo que sea. Y pues acá abajito les dejo todas mis redes sociales por si gustan seguirme o lo que sea. Pero sí, espero que les guste mucho, mucho, mucho este video y sí, hay que comenzar. Ok, cuidado. ¿Qué? ¡Qué cuidado! Ok, bye. Bye. Este es mi cabello así natural. Ayer me lavé el cabello, hoy no me hice nada. El primer peinado son las onditas que tenía en mi último video, pero en vez de tener el partido hacia en medio, lo tengo estacionado. Hice exactamente lo mismo, pero nada más que es el partido en medio. Lo primero que voy a hacer es ponerme el shampoo en seco, solo porque pues ayer fue cuando me lavé el cabello y para que absorba toda la grasita. El shampoo en seco que voy a estar usando es este de Chesame. Y, oh, es para dar volumen. ¡Perfecto! La verdad, yo no tengo uno preferido. He usado como tres o cuatro diferentes y, no sé, para mí son iguales. Ahora lo que vamos a hacer es separar el cabello a la mitad, solo para que sea más fácil peinarlo. ¡Ay, qué bonito! Si volteo mucho para abajo es porque ahí está mi pantallita, mi celular, para ver lo que estoy grabando. Ahora vamos a separar como una sección de acá abajo, así, más o menos. Vamos a hacer un chonquito con lo demás para que nos deje en paz. Y, pues, y lo que hice primero fue planchar más o menos esta parte, solo porque las puntas se veían como medio chinitas y así, y no me gustaba como se veían, me gusta que se vean las puntas así como que bien derechitas. Y es solo pasarle como una o dos veces la cabeza. Ahora vamos a soltar el cabello. Lo que hago es, ¡zas! Con el chino hacia atrás. Uno, dos, tres, cuatro. Y las puntas, ¡zas! Como pueden ver, es una ondita súper como flojita. Y después las puntas planchaditas. Hacia atrás, casi a las puntas. Uno, dos, tres, cuatro. Los soltamos y... ¡Jalamos! ¡Woo! ¡Sí, a mí así van quedando! Todavía no los toques, nada, nada, nada. Hasta que se empiegue completamente, pues, hasta que termine, básicamente. Llegamos a la última sección. Como pueden ver, nos falta esto. Pues, últimas secciones. Lo que me gusta hacer con estas, en vez de agarrarlas así, las agarro como así. Y las hago un poquito más con frente que mi cara. Y ¡zas! Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Igual. ¡Zas! Si no quedan muy planchaditas, ¡zas! Otra, otra pasadita. Y hacemos lo mismo. Tomamos... ¡Ay, Dios mío! Toma la sección, la desvistamos casi hasta las puntas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y las putas las planchamos. ¡Tengo un calorón! Hace mucho calor. No puedo prender el aire porque, pues, hace mucho ruido, pero... ¡Woo! Me estoy asando. Ok. Ahora, este lado. ¡Woo! Adivinen qué vamos a hacer. Exactamente lo mismo. Ahorita voy a seguir enchinando este, pues, ese chunguito que me queda para enchinar. Nada más que cuando llegué acá a la parte de enfrente, como este lado que lo hice como hacia enfrente. Para este lado no porque, pues, que ahí siempre lo tengo como atrás de mi oreja y no ocupo el volumen que quería de este lado. Pero si el partido lo tienes en medio, si lo quieres en medio, haz igual lo mismo que hiciste de este lado. Pero sí, ahorita regreso. Y ya regresamos. Ya se enfrío completamente. Pero sí, ahora lo que voy a hacer es, este, moverlo bastante para que los chinos no se vean tan, tan chinos. Ya los chinos no parecen... Súper chinos. Y ahora lo que vamos a hacer... Y ahora lo que vamos a hacer es usar un aceitito, pero muy poquito, y ponerlo como en las puntitas de así, y hacerle así, para que sea como más textura. Si no me entienden, ahorita les muestro cómo. Y en las puntitas, esas, esas. Y sí, así es básicamente como me queda cuando me peino, así. ¿Ya? ¿Ya? Pero sí, ahorita ya me voy a lavar el cabello para enseñarles el siguiente peinado. ¡Ay! No sé qué hacer. ¡Veo! Ya, cabello lavadito, limpio. Ahora lo tengo así como húmedo, mojadito, porque ahorita vamos a usar mousse y esto lo vamos a secar. ¡Ay, me va a quedar hermoso! Básicamente, quiero que me quede así como lo tengo ahorita, pero un poquito más chinito. Pues lo más que se pueda, porque mi cabello no es chino para nada. Y con poquito más volumen. Así que... ¡Manos en la obra! No sé por qué dije eso, pero ya, hay que empezar. Vamos a empezar con mousse, como les dije. Yo tengo este de Chesme. Estoy usando este porque este es el único que tengo. Vamos a poner poquito en la mano. Según yo, esto es poquito. Y vamos a empezar... ¡Oh, my God! Me encanta cómo me siente el mousse. Lo vamos a poner en todo, todo, todo el cabello. Es básicamente este pegado como el weight look, que tiene Kim Kardashian y Beyoncé, no sé quién más. Pero de manera muy... Una manera como más fácil de hacerlo. Y sin usar tanto calor. Ahora vamos a usar la secadora con esta cosa que va en frente. No es como a fuerzas que la tenemos que usar, pero pues a mí me gusta más. Me da como más control. Les voy a explicar antes de empezar, porque pues obviamente no me van a poder escuchar con esta cosa prendida. Voy a hacer así, quizás. Y así, quizás. Lo voy a estar usando a temperatura media y en lo más fuerte que se pueda. Así que... Así que hay que comenzar, porque esto es cierto. Bastante tardado. Y así es como queda, pues después de secarlo. No sé si se dieron cuenta, pero nunca volteé mi cabeza como así. Solo porque siento que así se vería como demasiado volumen. Si te quedan como mechoncitos medio secos, así como estos que están por mi cara. Y no quieres que se vean secos, porque yo quiero que se vean así como bien mojadito. Ok. Así que lo que voy a hacer es tomar mi aceitito, el que ya les había mostrado antes. Vamos a tomarlo poquito a poquito. Y en las partes donde estaba sequito, le vamos a dar también las puntas. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Y ya se ve como todo bien mojadito. Bien bonito. Yo la verdad estoy pero enamoradísima de este peinado. La primera vez que lo hice me quedé como que... Oh my God. Y así de rápido, así de fácil. Y me encanta, porque siento que está perfecto para ahorita para el verano, como para ir a la playa o a la alberca o la verdad lo que sea. Siento que se ve como súper veraniego pues este peinado. Y me fascina, me fascina. Pero sí, espero que les haya gustado mucho, mucho, mucho este video. Estos dos peinados, espero que los hagan. Si los hacen, ya saben, mándenme sus fotitos que me encantaría verlos. Y como les dije, me ayudan un montón, montón, montón con un like si les gustó el video. Y también se pueden asistir acá abajo y bla, 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 bla. Muchísimas, muchísimas gracias por estar conmigo en otro viernes. Y nos vemos para la siguiente semana. ¡Los quiero mucho! ¡Bye!